ahora tengo un nissan que no arranca, se queda prendido y ventilado por eso lo he desconectado ahora veo que fusiles ha volado, lo que es el fusil EGI, le he puesto una extensión acá solamente hay dos fusiles amarillos, eso quiere decir que el diagrama no lo encuentro y tengo que averiguar que cosa es EFI porque ha volado acá tengo el esquema eléctrico, no especifica muy bien, pero solamente hay dos fusiles a 20 amperios entonces si es este de acá, REAR, WINDOW, DEFLOG RELAY, básicamente es limpio por la risa posterior, no influye el que si me sirve es este de acá, SM, y me alimenta la red, si no hay red pues también me va a fallar lo que es el tema de las... ¿cómo se llama esto? se queda prendido ventilador cuando no hay red entre la PCM y la IPDM si, entonces este me sirve, voy a seguir viendo que es lo que le ha pasado acá bueno, por lo que estoy viendo yo en otro diagrama del mismo carro no me alimentaba tanto, lo que es también intervenir en la bomba de gasolina, si sigo acá esto, viene un fusil específico para la bomba de gasolina puedo alimentar el relé de encendido, puede ser, relé de la PCM, perfecto entonces este fusil es el que me debe estar, el de 20 amperios, ya acá de forma más específica tengo que revisar, están interviniendo el obturador electrónico, la bomba de gasolina ¿qué más me está interviniendo acá? mmm... el relador de encendido todo este circuito, no encuentro algo específico ok, esto si me gustó, acabo de ver que alimenta el sensor de flujo, alimenta la computadora, también alimenta lo que es el válvulo de solenoide, el control de sincronización del válvulo de admisión viene a ser el BBT puede que debajo de la admisión esté mordiéndose cable, si, o que el mismo solenoide esté en corto me gusta, me gusta, entonces tengo que buscar por el 53, el 20 amperios no hay mucho detalle acá, es que no lo uso muy seguido y no sé cómo buscar luego también había un falso contacto en lo que son las patitas del IPM en las patitas, donde está, ya se me perdió, era, ah, aquí aquí, de reforzar las patitas con soldadura porque estaba, que se movía un poco, supongo que el cortocircuito ha dicho que se moviera pero ya, está cuestión de armar, y al corto que no la encuentra hasta ahora bueno, después de mucho buscar, no encuentro el cortocircuito, no lo encuentro para nada está cargando, si está cargando, pero me di cuenta que esa cocina también alimenta las bobinas entonces, voy a, aquí viene el consumo de corriente en las bobinas actualmente todas están parejas, tienen un máximo de 10, 11 volt, 15 amperios que es lo normal pero las cuatro son nuevas, entonces hay la posibilidad de que en caliente alguna de ellas falla voy a seguir probándola a ver qué tal, lo bueno es que ya arrancó, lo malo es que no puedo asegurar que no voló a volar ese fusible bueno, lo mandé a probar y el fusible nunca más falló, ya van varios días y quedó aparentemente bien todo chau gracias llame x bonito guay y